Hola, bienvenidos a cuida tu bolsillo. Hoy día vamos a hablar, nos han pedido muchísimo que hablemos sobre la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito que puede ser tu mejor amiga como también tu peor enemiga si es que no la sabes usar correctamente. Por eso el día de hoy vamos a conversar sobre los conceptos que debes saber, las formas de pago, las formas de uso y como siempre al final del bloque vamos a contestar algunas preguntas que ustedes nos han remitido en nuestro pequeño consultorio financiero. Vamos a hablar entonces sobre la tarjeta de crédito y qué conceptos son los que nosotros tenemos que aprender para poder tener un buen uso de ese instrumento financiero. Vamos con el primer vídeo. Nosotros cuando tenemos una tarjeta de crédito, lo primero que nos va a dar la institución financiera es una línea de crédito. Eso significa el monto hasta por el cual yo puedo comprar. Pero ojo, hay que tener bien claro que ese monto significa el tope de lo que yo puedo gastar, pero no necesariamente es de lo que yo puedo pagar. Vamos a poner un ejemplo. Si hay una persona que gana mil soles, aproximadamente la línea que va a tener puede ser hasta tres veces el valor de su suelo. Es decir, tendrá una línea por tres mil. Si esa persona utilizara la línea completa, ya tendría un sobreendeudamiento, con lo cual él debería de tener bastante claro que lo mejor para usar una tarjeta de crédito y poder mirar si la línea es correcta para ti, es que lo que yo consumo con la tarjeta lo pueda pagar completo a fin de mes. Luego les vamos a explicar por qué la tarjeta debe ser usada como un medio de pago y no como un crédito. Entonces, la línea de crédito no necesariamente refleja el monto que yo voy a poder gastar o consumir de una manera responsable. Hay que mirarla, pero hay que tener mucho cuidado cuando nos vayamos a emocionar, sobre todo en estos momentos que a veces hay ofertas por internet y algunos temas que nos hacen pensar en comprar con la tarjeta y pagar después. Vamos con el segundo concepto que tenemos que tener claro. Si ya nosotros sabemos cuál es la línea de crédito que tenemos, ahora tenemos que tener claro qué significa una fecha de cierre y un ciclo de facturación. Ahí es donde empezamos nosotros a ganarle un poquito al sistema y aprovechar el sistema a nuestro favor, como siempre comento. Cuando yo tengo una tarjeta de crédito, voy a tener al año 12 ciclos de facturación, uno por cada mes. Pero recuerden que las tarjetas tienen diferentes fechas de cierre. ¿Qué significa eso? Normalmente cuando tú vas a una institución financiera te van a decir, prefieres que la fecha de cierre de tu tarjeta sea la fecha 5, la fecha 10, la fecha 15. Cada institución financiera tiene diferentes fechas para poder brindarte. Normalmente te van a escoger entre tres diferentes. Entonces, en función a eso significa que, por ejemplo, si tú escoges la fecha 5, del 5 de septiembre al 5 de octubre va a ser este ciclo de facturación. Todo lo que tú consumas entre el 5 de septiembre y el 5 de octubre será pagado normalmente hasta 15 días después de esa fecha de cierre. En general vas a llegar a tener 45 días para poder consumir y pagar sin ningún tipo de interés. Al final vamos a mirar los pagos que están asociados. Pero si nosotros empezamos a utilizar bien, a conocer, a saber en qué fecha comprar, vamos a tener una facilidad para consumir y no pagar ningún tipo de interés. Atentos a su fecha de cierre y su ciclo de facturación que aparece en su estado de cuenta. Vamos a mirar ahora entonces las diferentes formas de uso y las diferentes formas de pago que tienen las tarjetas. Vamos con el siguiente video, por favor. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la tarjeta, a usarla, vamos a tener que tener claro cómo se puede usar esa tarjeta. Y hay tres diferentes formas de uso. Muchas personas dicen, pero claro, usar la tarjeta es súper fácil, solamente voy, compro y listo, ¿no? No, no es tan simple en realidad. Tiene tres formas de uso. La primera es para compras, que pueden ser por internet o de manera física. En esa forma normalmente es a través de lo que nosotros conocemos como POS, ¿no? En la forma física. Y por internet, cuando ingresamos a comprar a cualquier página que nosotros escojamos. La segunda es cuando yo puedo utilizar esa tarjeta para sacar efectivo de un cajero automático o pasarlo a mi cuenta. Esa es la forma más cara que puede existir en lo que se refiere a intereses. Las tasas de interés son muy altas. ¿Por qué? Porque no ha sido diseñado ese instrumento para ese tema del efectivo, ¿no? Y la tercera forma de uso es la que se conoce, dependiendo de la institución financiera que tú tengas, como efectivo preferente, como rapid cash, etc. Básicamente es un dinero que tú le vas a pedir a través de tu sectorista y esa forma de uso sí puede tener una tasa de interés bastante amigable. Muchas veces es bastante menor incluso que un crédito personal. Lo ideal no es tener efectivo disponible por la tarjeta, sino usarla solamente para hacer mis compras, para hacer mis pagos y con eso voy a ir ganando posición con el banco, voy a generar una historia de crediticio y también puedo ser beneficiario de los programas de fidelidad, como millas, como puntos, como cashback, que es, digamos, dinero que te van devolviendo en función a tus compras. Usar la tarjeta de crédito de una manera correcta nos ayuda mucho en nuestro futuro financiero. Vamos a ver entonces nuestras formas de pago para que podamos tener claro cómo se van a relacionar estas formas de uso con las formas de pago que tenemos. Siguiente video, por favor. En las formas de pago nosotros vamos a tener también tres opciones. Acuérdense siempre, tres opciones en las formas de uso y tres opciones en las formas de pago. Cuando nosotros hablamos de formas de pago, ahí viene el principal consejo. La tarjeta de crédito, lo voy a volver a repetir, úsenla como un medio de pago. ¿Qué significa eso específicamente? Que yo mi tarjeta de crédito voy a usarla para comprar todo lo que yo pueda pagar al contado. Y esa va a ser la primera forma de pago. La que se conoce como directo, como una sola cuota o como al contado, son exactamente lo mismo. Son sinónimos. Entonces, estas formas de pago, esta forma de pago específicamente, va a ser la que me conviene mucho más. Porque yo no voy a pagar ni un sol de intereses en ese ciclo de hasta 45 o 50 días, dependiendo de la institución financiera. La segunda forma de pago es la que conocemos como pago en cuotas. Donde todo lo que tú consumas va a ser dividido entre el número de cuotas que tú estás comprimiendo con la institución. Y van a aplicarle una tasa de interés. Si bien es cierto, hay algunas tarjetas que te ofrecen cuotas sin intereses. Pero es importante que sepas que la mayor parte, en general, cuando nosotros estamos comprando, van a ser cuotas con intereses. No solamente algunos te están dando ese beneficio de cuotas sin intereses. Esa cuota es fija y la tienes que pagar adicional a todos tus consumos mensuales regulares. Entonces, cuota, forma de pago en cuotas, tiene intereses asociados. Y la tercera es la que se conoce como el pago revolvente o el famoso pago mínimo. Ese es el sistema en el cual nosotros vamos cayendo poco a poco y no nos damos cuenta. Y al final vamos a pagar mucho en intereses. Y lo que nosotros estamos haciendo es incrementar nuestra línea. Todo lo que tú dejas de pagar se convierte en un nuevo capital. Y sobre ese nuevo capital vas a ir pagando intereses nuevamente. Si sigues consumiendo, vas a incrementar tu deuda y te va a ser bastante difícil salir. Bien, esas tres formas de pago, conócelas muy bien para que puedas usar tu tarjeta de crédito de una manera inteligente. Ahora que ya hemos visto estas formas de uso y formas de pago, vamos a mirar también qué cobros asociados pueden haber también a nuestras tarjetas de crédito. Si nosotros no usamos, en el siguiente video vamos a mirar los cobros asociados. Si nosotros no usamos la tarjeta de crédito frecuentemente, probablemente vamos a tener que pagar una membresía. Hay tarjetas hoy día sin membresía, es cierto, pero normalmente esas tarjetas sin membresía no tienen algún beneficio asociado. Sin embargo, en la mayor parte de instituciones financieras, por decirlas en todas, si tú usas la tarjeta, aunque sea para consumir un sol al mes, no vas a pagar ninguna membresía. Entonces la tarjeta no es para tenerla guardada. Si tú la tienes, úsala para construir tu historial crediticio, para beneficiarte de estos programas de fidelidad, pero sobre todo también para que tú tengas poco a poco un mejor manejo de tus finanzas. Porque a diferencia de otras personas, si tú usas bien tu tarjeta de crédito, tienes un control de lo que gastas. Y obviamente siempre pagando todo al contado. Entonces, bueno, ya se nos va rápido. Vamos a responder la pregunta que tenemos de parte de uno de los televidentes, que nos las hacen llegar siempre por Twitter. No se olviden que pueden escribir arroba walterfinanzas en Twitter o también arroba walterfinanzas en Instagram. Ahí teníamos una pregunta que hoy día, perfecto. Si deseo comprar un carro y tengo ahorrado para hacerlo, pero me quedaría con muy poca reserva, mejor pido un préstamo bancario. Cuando nosotros estamos en una situación como hoy, lo que tenemos que hacer es proteger nuestra liquidez. ¿Qué cosa es la liquidez? El dinero que nosotros tenemos hoy día. Si tú necesitas ese auto, lo ideal es mejor que agarres y saques un crédito bancario futuro y el saldo que te queda de dinero, guárdalo en una cuenta a plazo fijo para que con esa diferencia tu tasa de interés sea menor en el tiempo. Entonces, es mejor cuidar nuestra liquidez el día de hoy. Ya saben, amigos, nos vemos el día jueves y envíen sus preguntas para ser respondidas en vivo por Twitter o Instagram en arroba walterfinanzas. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Nos vemos el día jueves. ¡Chau!